¡Hola! Ahora que hemos explorado las múltiples posibilidades que tenemos de abordar un problema, vamos a iniciar con la unidad 2, donde nos adentraremos en la resolución de problemas de razonamiento lógico. En esta unidad están las lecciones 2 y 3 de nuestro curso. En la lección 2 abordaremos los elementos fundamentales de la lógica y su importancia para que nuestros razonamientos tengan una estructura que permita catalogarlos como válidos. Para esto, estudiaremos los elementos de lógica proposicional. Aprenderemos la diferencia entre proposiciones atómicas y compuestas, así como los conectivos lógicos. Negación, conjunción, disyunción, implicación, equivalencia y las relaciones entre ellos. Sé que así puede parecer algo complejo, pero solo necesitas atención. Ya verás que al terminar esta lección, lograrás comprender no solo estos elementos, sino también los de la lógica cuantificacional. Es decir, el cuantificador existencial y el cuantificador universal. Además, tendrás claras las relaciones entre ambos y cómo transformarlos. Para finalizar esta lección, veremos las leyes de la lógica. Aquí te presentaré diferentes tipos de razonamiento, que al ser utilizados adecuadamente, le dan validez a nuestras deducciones. Finalmente, realizaremos el primer simulacro del curso para que empieces a familiarizarte con esta parte de la prueba de admisión de la Universidad de Antioquia. Ahora bien, en la lección 3 te presentaré en forma detallada el proceso de solución de cuatro problemas que he seleccionado cuidadosamente, en los cuales se ejemplifica la aplicación de las leyes de la lógica de las que ya te he hablado. Para finalizar esta unidad, deberás resolver el conjunto de problemas explicados en los cuales pondrás a prueba lo que has aprendido hasta ahora. Espero que disfrutes este tema tanto como yo. Y no siendo más, ¡empecemos!